Hola a todos, hoy un episodio que no hemos hecho nunca, porque si no sería una repetición, no tendría ningún tipo de gracia. No, se puede repetir, ¿eh? Este tipo de episodios... No, por eso he dicho que sería una repetición. Y este no, este es el primer episodio de una serie de repeticiones. Sí, pero a partir de aquí se repete. Vamos a recomendar apps de iPhone. Bueno, vamos a recomendar apps de iPhone, vamos a ver. Sí, pero ¿qué tipos de apps vamos a recomendar? No, de cualquier tipo. No, pero a ver, son apps... Son apps que no son mainstream, en principio. Bueno, a ver... Yo creo que todas no las vais a conocer. Todas no, yo sí que tengo... Las mías quizás son un poco más conocidas, pero yo quiero explicar para qué las utilizo y por qué están en mi lista. Comienza yo. Venga, empiezo. Mira, voy a comenzar por una app de noticias. Juan, Juan, ojo que trae, ¿está preparado? Venga, sin cagarla, 3, 2, 1... No hay tiempo, policía. ¿Qué queréis? ¿Desayunar? ¡Tota de caigar! Vale, vale. Pero es que está muy bien. De noticias. Es, atención... Pero si no te lees nunca. Sí, no te pienses. ¿Ah, sí? Sí que leo, sí. Estás muy mal informado, generalmente. No, no te pienses. Perdona. Esto es de los cofundadores de Instagram. Se ve que hay dos tíos que se llaman Kevin Seastron and Mike Krieger. Sí. Que son muy famosos. Kevin Mike, sí. Esa sabe, a lo mejor era, rollo, los trabajadores número 100 y 105 en Instagram. Sí, sí, sí. Pero para crear la noticia... Pero una cosa, te voy a decir algo. O sea, es feo que ahora me vengas con datos. Es feo. Es feo porque yo he listado aplicaciones y no he buscado información de ninguna de ellas y me gustaría decirlo ahora. Es una app muy interesante. ¿Qué atención utiliza Inteligencia Artificial para, según tus gustos y según lo que ella va viendo que vas leyendo, te va haciendo como tu feed con tus intereses? Se llama Artifact. Se ha hablado un poquito de esta aplicación. Y está muy bien. Me encanta cómo está diseñada. Y además tiene muchos puntos de... ¿Cómo se llama esto que te hacen jugar? ¿Cómo se llama? Gamification. De gamification. Muy bien. Porque a medida que ves, te va diciendo... Pues ahora mismo eres learner. Vale. Y tienes cuatro días seguidos entrando en la aplicación. Vale, vale. Pero tiene cosas muy interesantes. Primero, como primero defines qué gustos tienes tú. Pues me interesa la tecnología, la jardinería. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estaremos por app? Pues menos. Muy rápido, muy rápido. Y me gusta mucho la selección que hace. Y eso que no he entrado mucho en los temas que me interesan. Pero después tiene cosas fantásticas. Como por ejemplo, entras en una noticia. ¿Vale? Y ya de primeras la puedes leer... La puedes leer... Claro, entera. La puedes leer entera. Te hace como una vista especial para que sea la mejor. Pero, por ejemplo, tiene una función, por ejemplo, que es Summarize. Y utiliza inteligencia artificial y te hace arriba un resumen de lo importante de la noticia. Es fantástico esto. Está de puta madre. Está muy bien. Me gusta mucho. Os la recomiendo. La voy a probar. La voy a probar. Gratis. Artifact. Artifact. Y creo que también está en Android. Vale, pues yo voy a empezar con una app que últimamente no puedo vivir sin ella. De hecho, últimamente, quiero decir, en los últimos dos años ya. Y es la app de Home Assistant. Una aplicación fantástica que te permite ver el dashboard de tu Home Assistant. Si no sabéis qué es Home Assistant, lo podéis recuperar en este episodio por aquí. ¿Verdad que lo vas a poner, Víctor? Bueno, hemos hablado de Home Assistant en este canal muchísimo. Es un sistema de domótica en casa, de open source, que funciona con una Raspberry Pi. Una puta maravilla. ¿Qué ha pasado? He dicho Raspberry Pi y se ha apagado la luz. Vale, perfecto. Bien. Siguiente mía. No, imbécil. ¿Cómo que? Sí, claro. Yo hablo tres segundos en la aplicación. A pesar que ya estaba. Y tú ya de esto, ¿no? Y aquí tienes todos los datos. ¿Esto qué es? ¿Lo que está consumiendo ahora mismo de electricidad? Sí. Ah, sí. Tiempo real, claro. Y luego, por ejemplo, tengo atajos rápidos como apagar todas las luces o encenderlas, etc. Esto lo utilizo mucho para cuando voy a ver el proyector, por ejemplo. ¡Pum! Se apaga. Vale, la segunda también es noticias, muy relacionada, porque es un Read It Later. Read It Later. Read It Later. Ah, Read It Later. O sea, esto es para leerlo después. Claro. Yo he utilizado Read It Later, que creo que la hizo Marco Armen, luego Pocket, etc. Y ahora estoy usando esta que se llama Omnibor. Vale. Me encanta. Es una app de código abierto, ¿vale? Muy chula, muy limpita, muy chula, que te permite, pues eso, enviar las noticias ahí o los artículos o los PDFs, lo que quieras, para leerlo después. Como digo, es una aplicación gratuita de código abierto. Y luego, por ejemplo, puedes suscribirte a Newsletters directamente aquí. De acuerdo. Te dan una dirección para así no llenar tu inbox. Luego te lo organizas como quieras, con tags. Esto para... Perdona, ¿eh? Porque yo sé cómo funciona, pero a la gente que a lo mejor no lo sabe. Por ejemplo, tú estás navegando, entonces ves una noticia. O estás en Instagram, por ejemplo, ves un post que te interesa mucho, pero no tienes tiempo de leerlo porque estás a punto de bajarte del tren, lo que sea. Entonces tú lo que haces es, mandas esto a esta aplicación, lo compartes como si lo compartieras con alguien y se te queda ahí una especie de lista de favoritos temporales donde luego entras al cabo de un tiempo y te los lees en calma. Exacto. Y, como veis, se lee muy bien porque te lo saca sin anuncios, etc. Se lee súper bien y puedes hacer highlights, ¿no? Puedes destacar cosas, puedes crear notas. Se sincroniza con otras aplicaciones como, por ejemplo, Obsidian y cosas de estas. Y luego tiene una función que está muy bien que es que puedes escuchar los archivos. Si quieres, esto lo probamos. No puede ser. Sí, sí, los artículos, te los lee. A ver qué pasa. No puede ser. Esto no lo uso mucho. De momento le está costando pensar. La voz es como griega, ¿no? Uy, mira, mira. ¿Ves qué le pasan las letras? Que se hacen como... A lo mejor es que está configurado en otro idioma y lo está leyendo en inglés. Yo creo que pasa eso. Pero bueno, que está bien. Si queréis escuchar artículos. Yo, esta, y luego tiene extensiones de Safari, de Chrome, que lo puedes enviar directamente desde ahí. Me encanta, me encanta. La recomiendo un montón. La voy a probar, la voy a probar. Omnívoro, me gusta mucho el nombre de más para esto. Sí, muy bien. Sí, me gusta. Vale, mi segunda aplicación, ¿cuál es? Windy. Windy. Mi Windy es la aplicación que utilizo para todo. Es weather. Para todo lo dice. No, para todo lo que es el pronóstico del tiempo. Piensa que yo, vas a ver que muchas de mis aplicaciones son de persona mayor. Pero de dónde lo lee. De persona mayor que le gusta ver temperaturas. ¿La fuente cuál es? Porque deben de chupar datos de... Bueno, no sé de varios sitios, pero... ¿Y tú crees que la acierta más que la weather de la aplicación de weather de iPhone? Es que, a ver, hay dos tipos de personas. La persona que quiere saber cuándo lloverá y se lo dice a una app y ya está. ¿Quieres tú? Y luego la gente que... Que nunca la acierta. La gente que no. La gente que está un poco más interesada en la meteorología. Que te gusta ver cómo evoluciona la precipitación, cómo se mueven, ¿sabes? Todas estas cosas. Y a mí estas cosas... La gente mayor. Yo te lo he dicho. De abuelo. Yo soy, tengo apps de abuelo. Y esto es Windy. Vale, aquí lo tenemos. ¿Qué va a pasar? Maravilla. Esto, en realidad, esta aplicación está preparada sobre todo para gente que surfera y tal. Para ver cómo están las olas, el viento y tal. Pero luego también tiene, pues, las opciones para poder ver, por ejemplo, pues, el weather radar, ¿no? Pues, pues, dónde van las precipitaciones. Todas estas cosas. Pero, ¿qué ventaja tiene respecto a la de weather de iPhone? Bueno, en realidad, esto, yo, a mí me la suele clavar mucho cuando voy. Pero, es lo de siempre. En realidad, todas se pueden equivocar. No hay más, ¿vale? O sea, es lo mismo y nada. Y espera, hay una cosa que me gusta mucho de esta. Es que, además, tiene aquí, ¿ves? Por ejemplo, en mi watch, en el face que tengo puesto, tengo el widget de las temperaturas, de la previsión y todo. Y si lo abro, puedo incluso ver el radar de tiempo, en tiempo real, aquí. Perdón, en el Apple Watch. Qué rápido va, ¿eh? Es porque el Wi-Fi aquí es una mierda. Sí, claro. Mira, ya he cargado. ¿Ves? Y aquí puedo ver, ¿te fijas? El mapa. Oh, qué maravilla. Mira, 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 mira. Y ahí, ¿qué sabes ya si puedes salir a pescar o no? Bueno, yo aquí sé que ahora mismo no tendríamos que salir ahora mismo a la calle porque va a llorar. Siguiente. Fútbol, fútbol. He tenido también muchas apps de fútbol, ¿vale? Sí. Las nombres típicos. Pero fútbol de... Resultados. Ah, resultados. Y ahora he descubierto... Fútbol, pero es muy buena, ¿no? Esta, esta, esta. La he descubierto hace poco. Ah, vale, vale. Que de hecho nos la dijeron alguien en nuestro podcast, en NordiWire.com. Sí, sí. Y Fodmob me... Fodmob? Fodmob. Fodmob. Me encanta, ¿vale? Porque es muy bonita, muy chula y te permite, ningún secreto, te permite seguir a tus equipos preferidos, los equipos que juegan hoy y además tiene esta cosa que ahora aquí no lo podemos ver porque no hay ningún partido en directo, pero tus favoritos te los pone en estas nuevas ventanas de información que hay y no te hace falta entrar en la aplicación para verlo. Como lo de Uber, ¿no? Aquello que enseñaron en el iOS. Y además también tiene una aplicación que está muy bien para Apple Watch que también te va informando de los resultados que sigues. Fodmob, de momento, la aplicación más chula que hay sobre fútbol para seguir... LiveScore, ¿no? LiveScore. LiveScore. Perfecto. Muy bien. Siguiente mía, AirMap, otro mapa de cosas del aire. ¿En serio? ¿Qué es? Es la aplicación que utilizo cuando voy a hacer cosas con el dron. Te voy a enseñar enseguida de qué va. Sí. Es sencillamente, esto es muy rápido, pero es sencillamente una aplicación, haces clic encima de las zonas y te dice qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la restricción que hay en ese punto en concreto? Dependiendo de si quieres hacer un vuelo recreacional o un vuelo más serio de, pues qué sé, medir temperaturas y mierdas así. Muy interesante. Es indispensable para seguir con el dron. No sé. Otra aplicación que esta la utilizo bastante y se llama Memories. Ah. Tanto es así, casi todas las aplicaciones que os estoy diciendo están en mis dos pantallas del iPhone. Tengo dos pantallas. Ah. Los otros ya son carpetas. Como si fuera un foldable, ¿no? Y es Memories, que esta no la voy a abrir porque es de fotos. Antes utilizaba una que se llamaba Flashback. Sí. Pero la cerraron y esta hace lo mismo. Y esta lo único que hace es te enseña las fotos de tal día como hoy, el año pasado, hace dos años, hace tres años, hace cuatro años, hace cinco años, ¿vale? Que es algo que creo que se puede hacer con la app normal, pero está un poco más escondido y además hace como una… Sí, tienes que ir y tal. Sí, sí. Esta aplicación solo hace esto y me encanta. Voy entrando bastante a menudo para ver qué pasaba hace un año. Muy bien, muy bien. Vale, mi siguiente. Muy interesante. Esto no solo es una aplicación que utilizo bastante, sino que es una aplicación que hace poco fue crucial para decidir el nombre de Barra Inversa, que es vuestro autoproyecto, ¿vale? Sí. Atención, es Domain Typer, una aplicación en la que, por ejemplo, tú puedes seleccionar pues extensiones de dominios, ¿vale? Que quieres comprobar. Entonces yo aquí pongo, por ejemplo, Pene, ¿vale? Sí. Y pongo… Pene.com está pillado. Pues mira, Pene.com está cogido, Pene.com está cogido, Pene.com está cogido, pero Pene.com está libre. Pene.com, es que deberíamos pensar algo, ¿eh? Es que Pene.com no es… es nombre de partido político, Pene.com. Sí, Pene.com, sí, sí. Pero, bueno, ya veis cómo va, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ponéis aquí las extensiones que queréis y entonces sencillamente os va a hacer una búsqueda de dominios para comprobar si están disponibles o no. Indispensable cuando estáis pensando nombres para una empresa. Algo que le falta a esta app, que está muy bien y que otras lo tienen, es que también hay otras apps que te buscan el handle de… Si está libre en Twitter, si está libre… y esta no lo hace, ¿eh? Es verdad, es verdad. ¿Esta recomendación que has hecho? Vale, otra. Esta me ha explotado la cabeza. La descubrí gracias a Emilio Cano. Vale. Se llama Live Player y esto no sé cómo funciona, no lo sé cómo puede ser posible, pero esto es una app que tú… Está jugando el Barça, por ejemplo, y buscas Barça Juve y la puedes ver aquí. ¿Sin pagar? Sin pagar. Y esto… Pero si está en la Store es legal. Es que no sé, no sé cómo lo hacen, pero os dejamos los links de todo debajo, ¿eh? Live Player. Tú le pones Real Madrid y no sé qué, pero de básquet, de lo que sea. Sí, sí. Y lo puedes ver. Ahora no. Ahora, porque hasta ahora no juega nadie, pero… Todos son eventos en directo. Vale. Muy bien. Venga, siguiente. Mi siguiente aplicación. ISS Detector. ¿Eh? Es una aplicación que utilizo de vez en cuando, que es interesante para la gente que le gusta la astronomía y este tipo de cosas. Ay, por Dios. Porque es una aplicación para saber dónde está… No lo tengo ni bajada. Espérate un segundo. Para saber dónde está, atención, la Estación Especial Internacional. Oh, a ver, ¿dónde está? Y entonces tú la puedes abrir. Sí. Vale, pues ahora, por ejemplo, está… Está sobre Tokio. Japón, sí, está por Japón, ¿vale? Pero es que lo bueno es que… ¿Puedes modificar algo del rollo…? Sí, moverla, ¿no? Es decir, te dice, te dice desde donde está tu… Perdón. Por dónde se vería, ¿no? Desde donde estás en tu posición, en qué fechas y en qué momento va a ser visible. Porque esto no sé si lo sabes, pero la Estación Especial se ve pasar. Sí. O sea, una vez cada dos días, casi tú la puedes ver perfectamente. Es una estrella constante que se mueve, fija, y pasa corriendo. Y te dice entre qué hora y qué hora la puedes ver, a qué inclinación y en el momento en que la ves, puedes hacer esta función que hemos visto. Y tú sales a la terraza para verla. A veces lo hago, depende de dónde estoy. No, porque a veces miro y veo que se mueve algo y digo, coño, ¿es esto? Y efectivamente muchas veces es esto. Y puedes hacer… Pero no tenían que ser… La función está de radar, ¿ves? Que entonces tú puedes ir mirando… Hacer así y sabes dónde está. Exacto, y te dice dónde está. Y finalmente, una cosa interesante que tienes, que además, tú puedes estar viendo la Estación Especial Internacional, mientras puedes ver lo que está viendo la Estación Especial Internacional, porque tienes cámaras y puedes ver… ¿Dónde va? No, porque hay veces… A lo mejor están follando y lo han apagado. No, ¿sabes qué pasa? Que hay veces que está, como ahora está… Por encima de Ucraina o algo así. No, está en la zona oscura de la tierra, entonces no se ve. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Se puede ver, se puede ver. Hay momentos en que se puede ver. Vale, muy bien. Va, mi siguiente. Esta es muy sencillita. Se llama Steps. Vale. A mí no me gusta cómo muestra los pasos, la aplicación de… Sí, es un poco mierda, siempre lo pienso. No me gusta. Y entonces, me bajé a una aplicación que se llama Steps, que es muy sencillita. Yo tenía una que se llama Pedometer. Y, atención, es esta, ¿vale? Steps, muy sencillita. Y te dice, sencillamente, tú le puedes marcar como unos goals y te dice a cuánto estás del goal. Y ya está. Pero lo mejor de esta aplicación es que se ve muy bien en el Apple Watch. Ah, mira. El Apple Watch la tengo aquí, ¿vale? La tengo aquí y me va marcando cuántos pasos he hecho el día de hoy. Como veis, aún es por la mañana y aún es pocos pasos. Yo tengo la de Pedometer que viene siendo lo mismo. También te dice aquí, pues, ves aquí abajo. Sí, casi no se lee. Venga, muy bien, va, que estamos acabando. Venga, Subwidget. Muy interesante esta aplicación. Es una aplicación que utilizo para crear un widget sobre los suscriptores que tienen los canales de YouTube que tengo, porque tengo muchos, entonces tengo que controlarlos. Y el ejemplo, que habéis visto un poco de spoiler antes, estaría aquí. Aquí vemos, por ejemplo, los dos canales de YouTube que tenemos y los suscriptores que tienen. En este caso tenemos, mira, 307 y 37.000. Muy bien, esta también la utilizo yo. Fantástica, muy bien. Bueno, la que voy a hacer ahora es muy conocida, pero la voy a decir porque todo mi entretenimiento a nivel audiovisual pasa por esta aplicación. Se llama Jazz Watch, porque muchos de vosotros ya la conocéis. Pero ahora, cada vez que tengo que hacer el seguimiento de una serie o de una película que estoy viendo, esa es fantástica porque te da las valoraciones de IMDB, de Rotten Tomatoes, etcétera, las propias valoraciones. Pero si sigues una serie, ¿no vas marcando episodio por episodio? Sí, sí, claro, puedes ir marcando el episodio por el que vas, etcétera. Y además... ¿Y hay comunidad? No. Ah, es que una de las cosas que me gusta a mí de YouTube es... A mí no me gusta. Bueno, no lo sé si hay comunidad, ¿eh? No sé si hay... La gente no escribe. No, no, no. Yo diría que no, pero lo mejor que tiene esta plataforma, y que de hecho nació así, es que tú le pones cualquier película a cualquier serie y te dice en qué plataforma de las que tú estás pagando está. ¿Vale? Jazz Watch. Algo bastante similar es TV Time. Finalmente, pues, Soundkick, que es la aplicación que utilizo yo, Soundkick y Bands in Town, son dos aplicaciones distintas, que utilizo para buscar conciertos en las zonas donde estoy y tal. Muy interesante. Es la que utilizo muy a menudo para saber si hay conciertos en las zonas donde estoy, cuándo van a tocar tus grupos favoritos. Se sincroniza con Spotify y entonces te dice, de los grupos que escuchas, dónde tocan, en qué zonas, en qué ciudad. Muy bien, muy interesante. Vale, esperamos que os hayan servido y que algunas os las descarguéis. Dejaremos los links debajo y nos vemos la semana que viene en NordicWire. ¡Chao! ¡Chao! Hola a todos. Hoy venimos a hablar de esos dispositivos que... Es asustado, tío. ¿Por qué? ¡Hola a todos! Hoy venimos... ¿Vas a recomendar JustWatch? Sí. ¿Y tú te ríes de mis aplicaciones que son conocidas? No, pues la de esas cosas atraves. Bueno, chavales, sobre todo hacer join, suscribiros a este canal y además podéis pagarnos si tenéis unos regalitos y demás cosas. Y podéis recuperar el último episodio en el que hablábamos sobre qué hay en nuestro iPhone aquí mismo. Aquí está. Era muy bien pues. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete!